¿Qué tal? Un abrazo muy especial para todos y cada uno de nuestros buenos amigos. Un saludo muy especial desde Premium Studios. Fotografía y video para todo compromiso social. 347-206-4668 En esta ocasión queremos hacer un inbox o una revisión de un álbum que también nos acaba de llegar. Y este fue yo un bautismo y el cliente nos había pedido que quería conservar un recuerdo muy bonito, y nosotros lo hicimos en acrílico. Este paquete nos acaba de llegar procedente de Canadá. Es una compañía canadiense con la que estamos trabajando. Los precios realmente están increíbles, los precios están muy lindos. También tenemos otra compañía aquí en los Estados Unidos de Los Ángeles, donde se realizan algunos trabajos que también lo realizamos. En otra ocasión vamos a estar revisando las ampliaciones. También nos llegaron las ampliaciones, pero esta vez nos queremos enfocar específicamente en el álbum de fotos, en el material acrílico. Es un material muy lindo, es un material muy bonito. Realmente el recuerdo queda espectacular. Este paquete nos acaba de llegar, así que vamos a estar haciendo una pequeña revisión. Vamos a estar abriendo de cómo vino este paquete que está para entregar. Sin más palabras, vamos a proceder a abrir este paquete. Recuerde, si usted quiere conservar ese recuerdo muy bonito de ese día tan importante, de ese día tan especial, de sus 15 años, de su boda, de su bautismo, de su primera comunión, o simplemente quiere realizar una sesión de fotos y quiere tener un álbum, cuando usted no tiene un álbum o por algunas circunstancias de la vida, usted no pudo hacer el álbum y usted quiere tener un álbum, por favor, póngase en contacto con nosotros. Los números telefónicos en pantalla, 347-206-4668. También nos puede seguir a través de nuestras diferentes plataformas digitales. En Facebook estamos como JorgePérezFotógrafo, en Twitter estamos como arrobaJorgePérezFotógrafo, en Instagram estamos como JorgePérez-Fotógrafo, y en YouTube, nuestro canal de YouTube, también estamos como JorgePérezFotógrafo en nuestro canal de YouTube, donde puede encontrar algún material de todo lo que nosotros hacemos y hacemos acá. Así que, sin más palabras, vamos a revisar este álbum. Pesa realmente bastante. Así que, vamos a proceder a abrir esto. Pues entiendo que es así. Recuerda, estamos en vivo desde Premium Studios, 347-206-4668. Nuestras oficinas están en Queens, estamos ubicados en Queens, y trabajamos para el área de Nueva York y New Jersey. Ok, después de mucho tiempo de intentar abrir esta caja, pues viene muy bien empacado porque viene desde lejos, vamos a abrir muy bonito. menos que la otra cámara nos esté tratando muy, pero muy bien. Viene bien protegida. Es un servicio que lo damos a través de UPS. Valga la oportunidad. Para la gente que de pronto también hace algunas fiestas con nosotros, y usted está muy lejos, usted está en otro estado, no se preocupe, nos vamos simplemente para la fiesta, hacemos el evento, y todo el paquete, todo el paquete que usted ha contratado con nosotros va a llegar directamente a su casa. Así que, usted no tiene que moverse de la comunidad de su casa absolutamente para nada. Nosotros le enviamos directamente a su casa todo el paquete de fotografía y lo va a llegar bien empacadito. Este trago con todos los de ley, así que estamos viendo acá. Y estamos ya mirando a ver cómo viene. Ahí está, es parte del paquete, viene muy bien empacadito. Está así, esto es un... Realmente es algo muy bonito. Este es un álbum en acrílico. Este es el famoso álbum de acrílico. Está muy, pero muy bonito. Y empieza así. Vamos a ir pasando poco a poco. De cómo fue trabajado, cómo fue diseñado este álbum. Realmente está muy... muy bonito. Así que, recuerde, si usted tiene planes de hacer su fiesta y quiere que ese día tan importante en su vida sea captada y luego, pues, trabajada y luego plasmada en un recuerdo muy lindo, puede ponerse en contacto con nosotros y pida un presupuesto. 347-206-4668. 347-206-4668. Esas son nuestras líneas telefónicas que le ofrecemos para que usted se pueda poner en contacto con nosotros y pedir una cotización y es un álbum con un precio súper, súper, súper económico. No son precios realmente tan caros. Son precios súper cómodos, son precios súper económicos. Póngase en contacto. Tenemos más de 10 años nosotros trabajando aquí en el área de Nueva York y New Jersey que hemos trabajado durante toda esa área. Así que, 347-206-4668 es el número telefónico de Premium Studios para que usted se ponga en contacto con nosotros. Si usted quiere tener algo así de bonito, 347-206-4668 es el número telefónico de Premium Studios. Estamos trabajando y elaborando durante todo este año, en invierno se arma, se arma el paquete, lo que serán las fiestas, todo el mes de verano. Así que, póngase en contacto con nosotros, 347-206-4668, fotografía y video para todo compromiso social. Usted nos pone en sus manos a fiestas y nosotros le elaboramos todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a hacer. Y lo más importante es que nosotros mismos estemos ahí listos para trabajar con nuestro propio equipo de trabajo, que nos hace un poco más eficientes, un poco más fácil. Son un grupo de gente realmente muy preparados, muy profesionales, cada uno en su rama que trabajan con nosotros. Y bueno, nuestra forma de trabajar es sumamente diferente. Trabajamos un ambiente de gran amistad para que usted se sienta un poco más libre, para que usted se siente un poco más en confianza y realmente las fotos puedan salir bonitas. Lo importante para que las cosas salgan bien en una fiesta es la organización. Todo depende de cómo esté organizado, todo depende de cómo usted lo esté haciendo. La fiesta para que el asunto salga muy bonito. Y luego, pues, terminado la fiesta y estos son ya los trabajos finales que nosotros estamos presentando y que nosotros estamos entregando. Estos son los álbumes en acrílico, los álbumes en acrílico que este año hemos trabajado muchísimo, que este año hemos trabajado bastante bien con este material. La gente ha ido muy contenta, la gente ha ido muy satisfecha con este trabajo que nosotros hemos estado entregando. Antes entregábamos otros trabajos también, que también son muy bonitos y todavía están disponibles. Pero, pues, como todo va evolucionando y como todo va llevando a cabo, todo se va mejorando. Y también en nuestro paquete hemos incorporado un día desde 2018, trabajamos todo. Y ahora en el 2019 sí vamos a trabajar a full con el álbum acrílico que vamos a estar entregando a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos que siempre nos están visitando, que siempre nos están haciendo. Y recuerda, si usted quiere tener simplemente una sesión de fotos muy bonitas y luego construir su álbum, con su familia, con sus hijos, pues puede ponerse en contacto y usted puede pedirnos una cotización de una sesión simplemente de fotos. Nos ponemos de acuerdo, nos vemos en un lugar muy bonito y hacemos esa sesión muy linda de fotos. Y así usted tiene algo muy bonito de su familia, de sus hijos. Con el tiempo, los recuerdos son lo único que va a quedar. Un abrazo con todos ustedes. Hemos llegado a la parte final de la revisión de este lindo, bonito y hermoso álbum. Para ponerse en contacto con nosotros, 347-206-4668, premio de estudios, fotografía y video para todo compromiso social. Póngase en contacto con nosotros y nosotros estaremos encantados de darle una cotización. Nos encontramos en el próximo video. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.